El informe que resulte del estudio que realiza esta mesa, que es consultiva, debería servir de base para decidir sobre la continuidad de la celebración de nuestra barbacoa. Se va a abordar en esa mesa de trabajo cuestiones relativas también al mantenimiento o no de los focos en el paseo marítimo.